El pasado viernes, más de 30 médicos, enfermeros y trabajadores del Cuerpo Médico del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello de León, fueron despedidos de forma arbitraria por la directora del Centro Hospitalario Judith Lejarza Vargas. Mi colega Wilfredo Miranda viajó a León para conversar con los médicos, que fueron despedidos como represalia por brindar atención médica y apoyar a los manifestantes antigubierno en esa ciudad colonial. Veamos lo que dijeron los doctores del Hospital Leodra. Estas cadenas representan la represión de todos los médicos y así nos quieren mantener con las bocas cerradas. Y esto no puede ser así en el Nicaragua. Para eso los médicos estudiamos. Los médicos estudiaron para salvar a todos los heridos, vengan de donde vengan. ¿Cómo ven que los hayan despedidos por criterios políticos? Injustamente, eso no puede ser así. El que sufre aquí es el pueblo. El pueblo es el que sufre por todas estas injusticias que hay de los médicos. Es algo que tenemos que quitarnos. Y de que se van, se van. ¿Son muchos especialistas los que han corrido? Bastantes especialistas. Enfermeras, laboratoristas, especialistas, de todo. ¿Qué mensaje le enviaría al gobierno de Anel Ortega? Que no siga haciendo eso. El pueblo está arriba por nosotros, por el pueblo. Y los médicos, para eso están, para salvar vidas humanas, no para hacer lo que está haciendo esa señora, esa directora de ahí, del hospital. No puede ser así. Por eso me presento estas cadenas y esto, para que no callen a los médicos. Bueno, yo no me explico la causa de mi despido. A mí la directora solo me mandó a llamar y me dijo que me estaba entregando mi carta y que estaba despedida. Le pregunté los motivos y me dijo que era por haberle faltado el respeto a la policía, en el cual yo en ningún momento le falté el respeto. Yo solo le dije que aquí, en esta área, no pueden estar, porque es un área donde pasan los pacientes hacia UCI y los pueden golpear. Pero, sin embargo, eso es lo que me están achacando. Por eso, pues, había policías, siempre había policías a la orilla de los quirófanos. Nosotros le dijimos que se apartaran, que ahí no podían estar. Y, sin embargo, pues, la policía se alteró y me dijo de que eran órdenes de la doctora Judith Lejarza de que ella estuviera en ese lugar. Entonces, lo que hice fue irme, irme y a seguir haciendo mi trabajo, si eran órdenes de la directora. Me llamó el jefe de recursos humanos, que la directora quería hablar con nosotros. Entonces, nosotros no estábamos enterados de nada. Primero pasó la doctora Jarkín, luego salió y me dijo que la habían despedido. Después me llamaron a mí y me entregó una carta y me dice, está despedido de este hospital, pero ¿cuál es el motivo por el cual usted me despide? Le digo, es porque usted apoya, me dice, al terrorismo. Mire, le digo, yo no soy terrorista y el terrorismo, le digo, no existe aquí, le digo, en Nicaragua, solo en Pakistán, en Afganistán, en Siria, en todos esos lados, le digo yo. No, pero usted ha estado apoyando a esa gente, me dice, que esos criminales, esos terroristas. Bueno, le digo, si por pensar diferente, le digo yo, y por apoyar la lucha de la democracia, de la libertad de Nicaragua, me van a despedir, pues, yo le digo yo, está bien, porque me despide, pero por pensar diferente, pues, y no estar de acuerdo con el gobierno, me despide, pues, está bien. Al entrar al despacho de la directora, ella me dijo que prescindían de mis servicios, entonces yo comencé a preguntarle que por qué. Ella me decía, solo que prescindimos de tu servicio, y yo comencé a presionar que yo quería saber por qué. Entonces ella dijo que, ella dice que había quejas de enfermería, que yo las maltrataba. Entonces yo le respondí que si ahora hacer que enfermería cumpliera con la calidad de la atención era una queja, pues, lo sentía mucho, pero era parte de mi responsabilidad de la calidad de la atención de los pacientes. La única pediatra infectóloga de Occidente es mi persona, y yo tenía a cargo varios programas de enfermedades infecciosas, y intercambios con la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Carolina del Norte, para, de esta forma, hacer los intercambios con los estudiantes, tanto de allá como de aquí, para poder ayudar un poco más a la población. Bueno, realmente yo estaba a punto de entrar a una cirugía, era una paciente que tenía que hacer una reconstrucción por un cáncer de mama. Llegó una persona que es de recursos humanos y me dijo, mire, lo llamo a la directora, y la directora me entregó la carta de despido sin ninguna explicación, y sin ninguna justificación. En mi carta no aparece ningún artículo que me estén aplicando por el despido, porque realmente el que sufre es el pueblo, el que sufre son todos mis pacientes, y quiero dar un mensaje a todos mis pacientes, que me apoyen en esto, porque esta es una causa, ustedes saben el trabajo que yo realizo, y todo lo que han hecho conmigo es una injusticia. ¿Qué cree que hay detrás de este despido? Son cuestiones políticas, realmente nosotros somos trabajadores, que trabajamos por el beneficio del pueblo, por el beneficio de todos los pacientes, sin ningún interés político. Nosotros no somos de ningún partido, no he pertenecido a ningún partido, yo soy un ex servicio militar, estuve en el servicio militar por tres años, sirviendo a este país obligatoriamente, y también realmente es una injusticia, porque nosotros hemos dado la vida, tengo 32 años de trabajar en el hospital, y me tratan de esta manera, injusta. El vaso que derramó el agua fue, estaba yo ayer haciendo mi trabajo en la consulta externa, de ortopedia, y el doctor Varga me dice, Anita, mi consulta queda suspendida, la va a seguir el residente, porque acabo de ser despedida, despedido, perdón. Entonces yo le digo, pacientes del doctor Varga que no han pasado consulta, ya la gente levantó la mano, el doctor no va a seguir atendiendo, porque él ha sido despedido, porque no está de acuerdo, con lo que está haciendo el gobierno Ortega Murillo. Entonces el residente va a asumir la consulta. De ahí, todos los sapos de mi alrededor, de donde yo trabajo, se fueron donde la licenciada, donde la doctora Lejarza, y a la oficina de enfermería. Como a los 20 minutos, me cae toda la turba del hospital, todos los sapos sandinistas que hay ahí, y me quieren acorralar, y me dicen que yo deje mi puesto de trabajo, para, porque yo no puedo seguir laburando, porque yo le estoy dando maltrato al paciente. De lo cual, mis pacientes que estaban en espera de su consulta, en revisión con el doctor Varga, dijeron que no, hay un video que dicen que ya soy famosa, no sé, ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, donde ellos me quieren que yo abandone mi lugar. Entonces yo le digo, ¿quién me asegura a mí, que si yo me voy de mi turno, ustedes no me van a montar el popo, que yo abandoné mi trabajo? Yo necesito mi papelito, aquí en mi escritorio, y yo me voy. Pero si ustedes tienen aquello, yo tengo más. Vivimos, ellos quieren que nosotros, nos quedemos, con un bozal en la boca, y que no nos expresemos la masacre que están haciendo en el pueblo de León, o a nivel de Nicaragua, si están las imágenes vivas. O sea, es el peor ciego, el que no quiere ver. ¿Usted vio heridos aquí en el hospital? Vimos heridos en el hospital, desde la consulta externa, cuando los chavalos fueron masacrados en su tiaba, la policía los agarraba como que fueran, este saco de basura, y pues los tiraban a las camillas. Ahí estaba involucrada la doctora Lejarza, que ella le decía a los, a los, a gente que andaba, a pacientes trayendo sus resultados, de patologías, de X exámenes, que no podían estar ahí, entonces estaba la doctora Lejarza, la Gilda Silva, secretaria del sindicato, Víctor Hernández Calderón, es sindicalista, y las turbas que se ponían ahí, para que nadie llegara a ver, o a observar, los chavalos que habían sido masacrados, asesinados, por los paramilitares, y los parapolicías, aquí en León. En la dirección me hacen pasar, con el licenciado Bismar, Hernández, jefe de recursos humanos, y la licenciada Miranda, a la oficina de la doctora Judith Lejarza. Cuando estoy ahí, me dice, siéntese, y le digo, bueno, a partir de este momento, prescindimos de su servicio, motivo, ya sabes por qué, no, dígame por qué, le digo, no, ya sabes, no, le repito el por qué, causas o motivos me despide, bueno, me dice, te corremos de mi institución, me dice, institución, la institución es del pueblo, no de usted, le digo, pues te corremos, por participar en los tranques, y por terrorista, me dice, así que no te podemos seguir aquí, entonces, eso fue todo, agarré mi papel, no le firmé, y me vine. Creo que eran las once y media de la mañana ayer, cuando, pues yo fui una más de las llamadas, por el señor de recursos humanos, que se llama Bismar, me llamó, me dijo que por dónde estaba, y pues yo le dije que estaba por el área del auditorio, donde estaba, pues todo el equipo médico, que había sido despedido antes que yo, y me dijo que me requerían en la dirección, pues yo fui a la dirección, y la doctora simplemente lo único que me dijo, fue que era, que me llamaban, nada más para entregarme esa carta, donde se prescindía de mi servicio, sinceramente, yo no quise preguntarle las razones y la causa, porque, pues, se deduce, verdad, a simple vista o por lógica, que quizás sea porque uno tiene un pensamiento distinto, porque es consciente de la situación de nuestro país, verdad, y porque he ido a las marchas a apoyar la lucha de mi pueblo, he ido con orgullo y con honra, entonces, quizás sea por eso, yo simplemente le estoy diciendo, quizás sea, pero es la única razón, porque en cuanto a mi trabajo, yo tengo mi moral en alto, y mi conciencia muy limpia. Cuénteme, cuando la sacaron del hospital. Bueno, luego, yo llegué a sacar mi bolso, mi pertenencia, pues, mi bolso, porque yo había llegado a trabajar normal, regularmente, y luego hice uso de un baño que da hacia el aula de los residentes, y luego estaba donde, en un cubículo donde están otras compañeras, y ahí me llegaron a golpear la puerta, y me dijeron de que tenían orden, tres CPF, de sacarme, pues, porque yo tenía un orden de que yo no debía estar en las instalaciones, entonces, yo lo único que expresé fue que el hospital era público, y que estas instituciones públicas no pertenecen al pueblo, porque son creadas gracias a nuestros impuestos, y que por qué me estaban sacando, si yo no soy ninguna delincuente, ya, que soy, que he trabajado honrosamente, y que por qué me sacaban de esa forma, entonces, me dijeron que era una orden que estaban cumpliendo, y que no podía permanecer más tiempo ahí, y que me saliera. Y pasé a la oficina de la señora directora, en donde me notificó que estaba despedido, y al preguntarle yo la razón, y preguntarle si tenía alguna queja sobre mi comportamiento médico, o sobre mi actitud ética, y de trabajo en el hospital, me dijo que no, que no era por eso, entonces, al cuestionarla entonces, que por cuál era la causa, me dijo que yo era una persona que estaba apoyando, las protestas en contra del gobierno, lo cual es cierto, pero, de una forma, en el caso de mi persona, y en el caso de todos los médicos, pacífica, y cumpliendo con nuestra obligación, de defender, los derechos de, de los pacientes, que necesitaban de nuestro auxilio, y nuestro trabajo. Bueno, en última instancia, cuando le pregunté a la doctora, cuál era la causa de mi despido, me dijo ya, doctor, lo despedimos por política, esa fue la causa, total y completa, que me dio. ¿Hubo alguna vez, una orden de no atender heridos? Directamente, nunca, me dijo, la señora directora, no atendás, no me lo dieron, porque sabían también, y saben, que la autoridad, que nosotros hemos ganado en el hospital, no permitía, ni vamos a permitir jamás, que alguien nos dé ese tipo de orden, que violenta, todos los derechos humanos, y toda la condición, médica, que es la que nosotros, nos mueve a trabajar, y nos mueve, a atender a los pacientes, hasta las últimas consecuencias. Pero hubo denuncias de ciudadanos, que era como básicamente, casi imposible llegar al hospital, ¿por qué? Hubo denuncias de ciudadanos, y están las denuncias, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desgraciadamente, enlistó al hospital, la edición de esta noche, hasta entonces.